El Salvador ya se encuentra fuera de la órbita, tras nombrar a una estrella y a un exoplaneta asignados por la Unión Astronómica Internacional. Hubo un concurso local para proponer nombres y fueron postulados 138. De estas, el jurado internacional eligió los nombres de Citalá para la estrella y Cayahuanca para el exoplaneta. Citalá es una palabra que designa una pequeña ciudad en el norte de Chalatenango que significa río de estrellas o donde abundan las estrellas. Y Cayahuanca es un reconocido punto, es un peñón, una roca de Chalatenango, cuyo nombre significa la piedra que mira hacia las estrellas. Esta estrella y el exoplaneta fue descubierto en el año 2000. Se estima que la estrella tiene unos 2.600 millones de años. El sistema está ubicado a 98 años luz de distancia de la Tierra, unos 227 billones de kilómetros. La Unión Astronómica Internacional develó los nombres de 110 conjuntos de exoplanetas y sus estrellas, que fueron asignados a varios países, entre ellos El Salvador. Nuestro país que esté en el cielo a través de los nombres de Citalá y Cayahuanca marca para nosotros un acercamiento del universo con El Salvador. Esas estrellas reflejen nuestra cultura con un respeto hacia nuestros ancestros. Entre los meses de enero y febrero, esta constelación está visible desde El Salvador, a partir de las 8 de la noche al sureste. Ahora, cada año, por estas fechas, los salvadoreños tendrán un motivo de ver el cielo, ubicar la estrella Citalá y el planeta Cayahuanca. Este es un reporte de Luis Alberto López.